17 años han pasado de la tragedia de las colinas y la familia Córdoba llega como en cada aniversario a recordar dos familiares que perdieron durante el deslave del terremoto de 2001. El lugar donde se encuentran parados es donde se ubicaba la casa, de la cual solamente como recuerdo tienen un ladrillo, el número y la placa de la vivienda. ¿Cuál era el nombre de él? William Alexander Córdoba. Marta Palaces de Córdoba era mi mamá. ¿Los dos se encontraban en la vivienda? Sí, los dos estaban acá. ¿Esto es lo único que rescataron de la vivienda? Sí, así es. Esto es lo que teníamos enfrente de la casa. ¿La placa, el nombre de la familia, el número? Sí, así es. ¿Todos los años vienen ustedes? Todos los años. Mientras que vecinos recuerdan a las personas que perdieron sus vidas años atrás, incluso conocen muy bien la ubicación de cada vivienda. Pasamos el temblor en la calle con una vecina y sus niños. Yo la verdad que sentí que era el fin del mundo ya, porque fue horrible. Luego nos levantamos y empezamos a ver que la gente decía que había pasado algo feo aquí, ¿verdad? Bueno, decenas de personas llegaron este fin de semana, donde se realizó una misa en honor a las víctimas. Orando por las víctimas en el terremoto de 7.6 grados, que nos dicen dejó este terremoto unos 944 hermanos salvadoreños que perecieron. En el lugar se planificó la construcción de un parque memorial, pero en septiembre del año pasado, en la Asamblea Legislativa, se aprobó un decreto para que se le entregaran los lotes a cada uno de sus dueños. Ya se entregaron 33 escrituras y aún hace falta que se devuelvan 100 más. Como alcaldía municipal de Santa Tegla, nosotros le vamos a dar todo el apoyo a aquellas personas que quieran reconstruir aquí sus vidas, pero tienen que pasar primero por PAMS y por medio ambiente, que son los que les deben de autorizar la construcción en este lugar. Para entregar los lotes a sus dueños, se tiene hasta el 6 de octubre de 2018. Con imágenes de Denis Bolaños, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.